Los habitantes del corregimiento del centro se solidarizan con las víctimas de la tragedia. Harán una jornada de recolecta de alimentos no perecederos y frazadas, entre otros elementos. Bueno, pues queremos invitar en nombre de la Fundación Territorio Amigo a toda la comunidad del corregimiento del centro, líderes sociales, líderes comunales y ediles, a que se unan a esta actividad en pro de buscar una campaña para recogerle todo lo que es alimentos no perecederos, ropa que esté en buenas condiciones, colchonetas en buenas condiciones, agua, para poder prestarle, ayudar a estas familias que hoy necesitan. Si usted vive en esta zona de Barranca Bermeja y quiere unirse a esta noble causa, escuche cómo puede hacerlo. Bueno, estaremos a partir de las 7 de la mañana, ahí en Campo 22, frente a donde William. Ahí estaremos con un stand, ahí ubicados, y de ahí arrancaremos con un perifoneo y un recorrido en unas camionetas hacia diferentes veredas del corregimiento del centro, para así lograr poder recoger todo lo que podamos reunir medio de la comunidad. Alrededor de 72 adultos y 42 niños viven en el asentamiento humano Altos de Bellavista.